El otro día, un estudiante me plantea esta ecuación, la miro y digo, ¿eso es más extraño que que un médico te diagnostique diarrera? Mira, no es tan extraño, lo único que tienes que hacer es pasar este 3 elevado a x ahí dividiendo. Y entonces tendríamos 1 partido de 1000, que podemos escribir como 1 partido por 10 elevado al cubo. Ahora, una división de potencias del mismo exponente se divide en las bases, 30 partido de 3 es 10, esto elevado al exponente común. Esto sería igual, y esto es 10 elevado a menos 3, inyectividad a la función exponencial x igual a menos 3. Y esta sería la solución de la ecuación planteada. ¿Te ha gustado? Me alegro.